¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde está el grito de las mujeres que no se van a casar nunca? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Me duele Como duele ¡Ey! ¡Ey! Y ¡Ey! Super Quinteto Super Quinteto Estoy tomando para olvidar Que lo que vi no cabe más Dale a mano y a veces Dale a darte mal sabor Con mis lágrimas que es mi copacán Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar A ti y a tu amor Pediendo lágrimas Pediendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Con solo una mirada Tan fiel sin aceriza A tu beso una sonrisa Que tanto extrañaba Nos vemos escondidas Con cariños apuradas Casi mientan otros días Que perjuden en el alma Nos entregamos de este juego Pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta Me dijiste que lo que querías Si me faltan tus besos Si me faltan tus besos Si no tengo mis caricias Creo que mejor irías Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Que lindos Que lindos del chico Me subimos la barbaca Y cuando enamoramos Sin importarnos nada ¡Ey! 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 Tiro, segunda ¡Una! ¡Way! Tiro, cadena ¡Way! Tiro, desen,uda Tiro, cadena Tiro, cadena Tiro, cadena Tiro, cadena Tiro, cadena Tiro, cadena ¡Quiero! ¡Me toile! ¡Escucha! Con usted El Super Quinteto ¡Súb! ¡Iguan nomás! Un amor, el fin del canto es de tu corazón Tan enamorada se sabía que el hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor tan sincero y transparente como vos Con tu corazón partido en dos por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó A la hora de tu encuentro en mi canción Supe su corazón Se pregunta cómo puede llorar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás DJ Papito Rodríguez Supe sufrirás Supe sufrirás Dando, 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 Dando El porips no Buenachaba, 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 buenachaba Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Si no carbo hacer el amor no tendría valor Si no palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminas en más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo, mi casa, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida, mis sueños, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana Mi mundo, mi casa, mi fiel amante, mi calor Estás escuchando The Soul Greenwich a la vanguardia ¿Qué sueñas con él? Mirando su foto De pronto suspiro Cerrando los ojos Te dejas llevar Y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas A tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada de llegar Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasías Amor tan primitivo amor Que a nadie roba el corazón Amor tan primitivo amor La potencia del virus La potencia del virus Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser más impactado Fue de insistir nada que podría creer Conmigo amor Conmigo amor Soñé Ella fue lo que más quería Porque con mi corazón la amé Y ahora que desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño Amarla así Quererla así como si nada Solos en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverte a ver Pero en verdad como mi amada Solos en la playa Y no estar soñando, soñando Fue un sueño Y no estar soñando, soñando El sueño Y no estar soñando, soñando Soy una mujer A la mujer Miénteme, a tu marido que lo amas con locura Cuando le hagas el amor, piense en mí Ya verás que de ese modo serás feliz Recordarás aquella noche que te hice mirar Miénteme, para que crea que lo amas Miénteme, para que crea que te mueres por él Miénteme, que no sepa que andas en trampa Miénteme, miénteme, para que crea que lo amas Miénteme, para que crea que te mueres por él Miénteme, que no sepa que andas en trampa Miénteme DJ Paco Vásquez Vamos Chucky, papá Ahí va Odio, te tengo odio, odio Y te haz un lado de mí Sin darme cuenta, mujer Que con locura te amé Ya no te puedo aguantar Porque me engañas con otro Y no te quiero ver más Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Con el juego que me diste No lo quiero ni pensar Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Con el juego que me diste No lo quiero ni pensar No lo quiero ni pensar En el barrio ya descansa hasta los polis Fuma esta vieja hasta que se queda de los pies Siempre la veo por el barrio haciendo cerros de té Mientras corto los pibes cabio en las hemologés Tiene la lleta deportiva, no es mejor que ustedes Se va a pegar un combo para que la quina nieve Se va a pegar un combo para que la quina nieve Y le dicen a tu raca taca, toda la boca taca Rompe con el paca taca, anda con la paca Y le dicen a tu raca taca, toda la boca taca Rompe con el paca taca, anda con la paca taca Dale duro, bájalo, tú velo, dádelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale duro, bájalo, tú velo, dádelo Un pasito prohibido que yo Y le dicen a tu raca taca, mueva la boca taca Rompe con el taca taca, anda con la paca taca Y le dicen a tu raca taca, mueva la boca taca, rompe con el taca taca Anda con la paca taca, anda con la paca taca Siempre la veo por el barrio sin dos, el rodete Mientras corto los pibes, cabio, la hacemos los G Tiene la llanta deportiva, no es mejor que ustedes Se va a pegar un combo para que la quina nieve Se va a pegar un combo para que la quina nieve Se va a pegar un combo para que la quina nieve Y le dicen a tu raca taca, mueva la boca taca, rompe con el taca taca Anda con la paca taca, raca taca Dale duro, bájalo, tú velo, dádelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale duro, bájalo, tú velo, dádelo Un pasito prohibido que yo Dale duro, bájalo, tú velo Dale duro, bájalo, tú velo Y que bebe el perleo